La Fiscalía capturó a ocho personas y ordenó investigar a un congresista por irregularidades en la destinación de los cupos indicativos en lo que se ha conocido como la mermelada. Según las pruebas recaudadas, más de tres mil millones de pesos de los denominados cupos indicativos del senador Antonio José Correa fueron utilizados irregularmente para la construcción de una cancha de fútbol en el Peñón, departamento de Bolívar. La investigación da cuenta que el señor Arlín Arias, alcalde municipal, sería un servidor cercano al senador quien por conducto de un integrante de su unidad de trabajo legislativo se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio. Para llevar a cabo el convenio los funcionarios habrían pactado el pago de COVID+. El alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato quien se habría comprometido según las investigaciones a pagar una coima equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje adicional al 12% para el alcalde del Peñón. La investigación además demostraría que gran parte del dinero de cupos indicativos llegaría además a grupos armados ilegales. Solo la mitad de los dineros llegan a la región. Hay que pagarle un 12% al congresista y un 30% adicional que cobran los grupos armados irregulares de la región. Las pruebas recaudadas en la investigación fueron enviadas a la corte para que defina la situación jurídica del senador Antonio José Correa. ¡Gracias!